Los delegados que participan en la 25ª edición del Foro de Sao Paulo acompañaron la marcha antiimperialista por la paz y soberanía de los pueblos, la cual se llevó a cabo en la capital venezolana. La movilización convocada por los partidos que apoyan al gobierno venezolano inició en la céntrica Avenida Urdaneta y concluyó en las inmediaciones del Hotel Alba Caracas, donde transcurren los debates del foro. En la asamblea como el Foro de Sao Paulo, porque considero que es la coyuntura histórica que tenemos como los venezolanos, a demostrarle al mundo que somos un país libre y soberano y que estamos en contra de ese imperio genocida, que es el imperio norteamericano, que jamás podrá perdonarnos nuestra revolución. Hoy marchamos contra ese imperio norteamericano que nos ha impuesto un bloqueo y en apoyo al foro de Sao Paulo, a las delegaciones, a la unión sudamericana, panamericana, caribeña, africana, toda la unión de los pueblos, los pueblos tienen que estar unidos, contra ese imperio, que nos cuenten unidos. El nieto del expresidente sudafricano Nelson Mandela, suelibel y le mandle Ciswe, fue uno de los invitados quien afirmó defenderán los derechos de todos los países en contra de la agenda imperialista y con absoluta solidaridad con el pueblo de Venezuela. Por su parte, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, enfatizó que a pesar de los constantes ataques de la administración estadounidense, no claudicará el movimiento revolucionario que encabeza Nicolás Maduro. Aquí no ha sido fácil, hermanos y hermanas. Todos los días, y ustedes lo saben, hoy está el imperialismo más desatado que nunca con quienes lo gobiernan, que es la locura imperial. Todos los días nos atacan, todos los días nos inventan algo a los venezolanos y a las venezolanas. Pero les voy a decir algo, señores imperialistas y hermanos y hermanas del mundo. Aquí en Venezuela, este pueblo, que hoy sale a marchar con alegría, con fuerza, con dignidad, no se va a rendir ante el imperialismo en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, ni bajo ninguna razón. A la 25ª edición del Foro de Sao Paulo asisten delegados pertenecientes a más de 120 partidos de izquierda y movimientos sociales de América Latina y el Caribe, así como invitados de Asia, Europa y África. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias 50.